No es posible, el problema es remediar, que aquí no puedo llegar, que gran pena, porque me dice la gente, con un tono tan sencillo, como te ha ido Vicente, tiene ensayos y barrillos. No es posible, el problema es remediar, que aquí no puedo llegar, que gran pena, porque me dice la gente, con un tono tan sencillo, como te ha ido Vicente, tiene ensayos y barrillos. Un saludo, un abrazo, por preguntar por tu hermana, hay que dar un cigarrillo. Un saludo, un abrazo, por preguntar por tu hermana, hay que dar un cigarrillo. Y hay que ver, ya no fuman nacional, extranjero es lo que piden, pa' fumar. Por lo que están oyendo, no tengo para acabar, a México un cigarrillo, cola, cola, pa' fumar. Y hay que ver, ya no fuman nacional, extranjero es lo que piden, pa' fumar. Por lo que están oyendo, no tengo para acabar, a México un cigarrillo, cola, cola, pa' fumar. Un saludo, un abrazo por preguntar con tu hermana Hay que dar un cigarrillo Un saludo, un abrazo por preguntar con tu hermana Hay que dar un cigarrillo Un saludo, un abrazo por preguntar con tu hermana Hay que dar un cigarrillo Un saludo, un abrazo por preguntar con tu hermana Hay que dar un cigarrillo Un saludo, un abrazo por preguntar con tu hermana Hay que dar un cigarrillo